Fue en un carro de la Chrysler, un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos Como iban a imaginarse, que los bajarían ya muertos Fueron 400 libras de mota que habían soltado Que jugada del destino, miren como les pagaron Le dieron raite al contrario Y les pagó con balazos Y en el asiento de atrás, yo a la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Otra tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores Acá en el Oster Durango En bromas y borracheras Álvaro los extrañados Rancho El Chilar, Sinaloa Ya no volverás a verlos Y esto que en vida mafiosa El grupo de los caneros Si en vida fuimos alegres Brindemos por los recuerdos